Así es Naya, sigamos disfrutando de la agrupación Misterios de Ocobamba, adelante. Anoche entre mis sueños, yo contigo estaba soñando Anoche entre mis sueños, yo contigo estaba soñando Tú me decías que me querías, yo te decía que te amaba, que bonita felicidad Tú me decías que me querías, yo te decía que te amaba, ay que bonito es el amor Las estrellas y la luna, que bonito están alumbrando Las estrellas y la luna, que bonito están alumbrando Como las flores en el campo, como las flores en el jardín, nuestro amor florecerá Si, si, eso, goza, gozalo, gozalo ¿Y cómo le hacemos ese pasito y osito? Icete, icete, icete Sa, sa, zapateadito Sa, sa, zapateadito Y nos vamos a Andahuaylas Y nos vamos a Pacucha Y nos vamos a Guajana, querido Uripa y Axtachaña Pero que éxito, bonito, para todo el Perú Si, si, eso, goza Anoche entre mis sueños, yo contigo estaba soñando Anoche entre mis sueños, yo contigo estaba soñando Tú me decías que me querías, yo te decía que te amaba, que bonita felicidad Yo decías que me querías, yo te decía que te amaba, ay que bonito es el amor Las estreñas y la luna, que bonito están alumbrando Como las flores en el campo, como las flores en el jardín, nuestro amor florecerá Como las flores en el campo, como las flores en el jardín, nuestro amor florecerá Vuelve, vuelve, gaya amor, no te vayas por favor Vuelve, vuelve, gaya amor, no me dejes por favor Nuestros hijos llorarán, preguntando tu nombre Nuestros hijos sufrirán, anunciando tu nombre Vuelve, gaya amor, no me dejes por favor Vuelve, gaya amor, no te vayas por favor Nuestros hijos llorarán, preguntando tu nombre Nuestros hijos sufrirán, anunciando tu nombre Y como lo gozamos Me gusta, me gusta, misterio Te gusta, te gusta, misterio Y así bailamos Con misterio de Ocobamba En sus diecinueve años Gózalo, gózalo, Perú Cha, cha, zapateadito Cha, cha, zapateadito Y esta es la música que te encanta y te gusta a ti Esos, Forme